El ritmo nacional de Puerto Rico, que es la plena, ¿verdad?, porque quiero llevar el mensaje de que los puertorriqueños y los americanos somos uno todos. Es una de las personas que tenemos una de las espadas de dos alas, ¿verdad? Así que vamos a ver con esto que dice así. Me ayudan con ustedes buscando visa para un sueño, ¿verdad? ¡Dios! ¡Aplausos! 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 Buenas tardes de parte de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Calle y de su rector Mario Medina, le damos las gracias por permitirnos estar aquí hoy con ustedes. Nosotros vinimos llenos de mucha energía y con las manos abiertas para poder traer alegría, entretenerlo y que tengan una tarde muy bonita. Para que esta actividad se pudiese llevar a cabo se necesitó de muchas personas con corazón dispuesto a ayudar, por eso le queremos dar gracias principalmente a nuestra profesora Olga Colón, quien es la anfitriona de este evento y ella se encargó de que cada uno de los estudiantes aportara un granito de arena para que esto se pudiese dar de la mejor manera posible y pues aquí podemos ver los resultados. Antes de continuar... Antes de continuar... ¿No? ¿No? ¿No va a comer ahora? ¿No? ¿Usted no va a comer ahora? ¿Ahora? ¿Venga para aquí? ¿No? 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 No? ¿No? 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 Mi nombre es Candy, soy de la iglesia de la iglesia de la iglesia de San Pablo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.